Cookies de chocolate Y para hacer estas galletas tan ricas vamos a necesitar 250 gramos de harina, 125 gramos de pepitas de chocolate, 125 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar, una cucharadita de azúcar vainillada, medio sobre de levadura y un huevo Lo primero que tenemos que hacer es precalentar el horno a 200 grados, tanto arriba como por abajo Y en un bol grande añadimos la harina, introducimos el azúcar, la mitad del sobre de levadura Y vamos a echar también el huevo Y vamos a coger los 125 gramos de mantequilla y los vamos a derretir un pelín en el microondas La introducimos en el bol y todo esto lo batimos A continuación le vamos a echar una cucharadita de azúcar vainillada Y esto ya lo vamos a ir moviendo con las manos Si no podéis hacerlo dentro del bol os podéis ayudar en la encimera de la cocina Os untáis un poquito las manos de aceite para que no se os quede pegada a la masa y la trabajáis Y os tiene que quedar de esta consistencia más o menos Cuando ya veáis que no se queda la masa pegada a vuestras manos Y a continuación cogeremos la bandeja del horno y le pondremos papel vegetal preparado para horno Vamos a ir cogiendo la masa Y tomaremos porciones pequeñitas Haremos pequeñas bolitas Y las vamos a ir aplastando para darle forma de galleta Cuando ya tengamos toda la bandeja llena vamos a ir colocando las pepitas de chocolate Las vamos a ir poniendo por encima Una vez que las tengamos así las introduciremos en el horno Y le pondremos el fuego tanto arriba como abajo a 200 grados durante unos 15 minutos Aquí tengo puesto 20 pero calcular más o menos unos 15 Y ya tendríamos listas nuestras galletas cookies de chocolate Espero que os hayan gustado estas riquísimas galletas para el desayuno, la merienda o para lo que queráis No olvides comentar y puntuar, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho Os mando un montón de besos y nos vemos muy muy pronto Chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!